Dura, mira como brilla tu pierna, dura, dímelo, dímelo como es que es Dura, yo te doy un 20 de dieta, dura, dura, dura La dura de la dura, tengo suertecita a la cintura Pa' bajarte de esa calentura, ya nadie me dejó Yo soy vegetariana, pero me como al conejo Cuidado, porque te vas a envolver Cuidado, las mujeres tienen poder Cuidado, perreo sin filtro Soy la dura, me llama peligro Para ese modelo, le sobré un piquete Si fuere stripper, le llovieran los billetes Antes que la noche se metes, pero quiero bailar contigo pa' ver si tú le metes Plan B, es plan B, en que se lo perrea y yo también Dime por qué todavía no he subido el chale Si cuando tú llegas, baby, las demás se salen porque tú estás dura Dura, 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 dura Yo estoy dura, mano arriba, porque lujo muy bien Estoy dura, papacito, te subo de nivel Dura, mira cómo brilla mi piel Dura, yo lo meneo muy bien así que Dura, 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 tú me diste un 20 de 10 Dura, dura, dura Fuimos, número uno, estás en primer lugar Con esa baby yo quiero bailar Dura, 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 dura La dura de la dura, tengo suertecita a la cintura Pa' bajarte de esa calentura Que nadie me dejó Yo soy vegetariana, pero me como al conejo Cuidado, porque te vas a envolver Cuidado, las mujeres tienen poder Cuidado, perreo sin filtro Soy la dura, me llamo el peligro Para ese modelo, le sobró el piquete Si fuera el triple, le llovieran los billetes Antes que la noche se metes, pe Quiero bailar contigo pa' ver si tú le metes Plan B, es plan B Y aunque se lo perrea y yo también Dime por qué todavía no ha subido el challenge Y cuando tú llegas, baby, las demás se salen Porque tú estás dura Dura, 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 dura Yo estoy dura, mano arriba Porque luzco muy bien Estoy dura, papacito, te subo de nivel Dura, mira cómo brilla mi piel Dura, yo lo meneo muy bien, así que Dura, tú me diste un 20 de 10 Dura, 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 fuimos Número uno, estás en primer lugar Con esa baby yo quiero bailar Y mami, cuando bailas, ¿quién te frene? Eres una general, por eso te ves buena